¡Suscríbete al canal! 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 cavaron fósiles por aquí y han bloqueado el camino a mi propia casa. Tiene que haber alguna forma de quitar toda esa agua. ¿Una roca grande? Esto podría funcionar. Empújala. Una roca no es suficiente para bloquear el agua. A lo mejor si consiguiéramos otra roca... Pues sí. Necesitamos otra roca. Vamos a ir a por la siguiente que está por el laberinto de aquí arriba. Por aquí creo que no podemos pasar todavía. No, solo hay agua. Por aquí hay otro laberinto y además es el que vamos a tener que llegar. Sí, por aquí. Mira, aquí lo primero que vamos a tener es una hoguera que está aquí. ¿Quieres encender el fuego aquí? Sí, con Wesson. Enciendes un fuego abrasador. ¿Quieres usar una vallaranja aquí? Sí, la vallaranja se ha quemado. Una vallaranja quemada. Ya está, no dice nada más. Y se la podemos dar a Pikachu. Vale, y si nos venimos por aquí... Esto sí que es chungo porque era un laberinto así complicado. Creo que aquí no hay polvos de estos dorados. Fichas doradas las que necesitemos. Así que... A ver, si nos venimos por aquí... Tampoco, vale. A ver por dónde era. Creo que era por aquí. Teníamos que llegar hasta aquí. Y por aquí subir. No lo sé, la verdad. Pero creo que uno era un polvo milagro y otro era la roca gigante que necesitamos, creo. Tampoco me hagáis mucho caso que tampoco estoy muy seguro. Vale, sí, pero es por aquí. Sí, es un polvo milagro. Vale, y... Vamos a hacer asco a este. Que no nos haga efecto espora. Tenemos que ir por aquí abajo. No sé si es este el camino correcto. Si parece que sí, parece que sí, parece que sí. Vale, perfecto. Encontró roca gigante. Pues tenemos la siguiente. Vale. Y ahora podemos usar corte por aquí. Que está perfecto. Y corte por aquí. Que está perfecto. Así llegamos rápidamente a la zona donde estaban Charmander y Pikachu. Esta es la zona de Charmander y la zona de Pikachu está ahí abajo. Vale. Pues aquí vamos a hacerle el rodafuego. Cuidado con esto. Gracias por una bella quemada. Para darte las gracias toma un polvo milagroso. Perfecto. Pues para nosotros ya tenemos los tres que nos ha dicho Satu que necesitábamos para quitar el control mental. Y ahora lo veremos porque lo necesitábamos. ¡Otra roca! Veamos si esto funciona. ¡Uh! Y se seca. ¡Fua! ¡Fua! ¡Fum! ¡Oh, vaya! ¿Cómo ha desaparecido el agua tan rápido? ¡Ah! No importa. Papá o mamá por fin he vuelto a casa. Vale, pues vuelve ahí a aquí que es donde está el Charmander. ¡Eso ha estado cerca! ¡Gracias a Dios! ¡Estoy a salvo! Siempre me estoy preguntando el cómo mi compañero quiere criar a nuestro hijo pero debes entender que esto es una tradición en mi familia. Siento decepción por mi hijo. Ha necesitado ayuda para llegar a casa en vez de simplemente nadar a través del agua. ¿Es un Charmander? Supongo que no puede nadar así que es bueno que lo hayamos descubierto. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Estás buscando polvos milagrosos? Unos científicos nos han encadenado para poder cavar el túnel. Por supuesto fui capaz de romper las cadenas y también liberar a mi compañero. Esperaba que mi hijo pudiera liberarse él solo y demostrar su fuerza. Pero bueno, dejando los asuntos paternales a un lado, recuerdo a uno de ellos hablando de que habían perdido algunos polvos. Así que podrían estar en este túnel. Lo había bloqueado para que mi hijo no entrara en él. Si quieres entrar y jugar con... Lo que sé es que lo que estos despropósitos humanos despropósitos sí de humanos han hecho no me importa. Voy a hacerlo por ti porque alguien tan fuerte como yo puede hacerlo. ¡Fumba! Pues ya está. Ya nos ha librado el camino. Y ahora podemos meternos en la cueva y ver qué tenemos por aquí. Bueno, por aquí tenemos que ir pulsando los botones y seguir avanzando hasta que vayamos pulsando todos los botones. Han pulsado el botón. Vale. Aquí tenemos otro. Vale. Ahí ha cambiado la zona. Aquí tenemos que pulsar otro. Han pulsado el botón se nos abre esa trampilla pero también se nos ha abierto aquí hay que me picar el ojo esta zona para poder acceder y poder encontrar el polvo milagroso. Perfecto. Y tenemos por aquí pues cuatro aunque necesitamos tres. Así que venga seguimos avanzando por aquí y nos tiramos pum y caemos aquí y ya tenemos el polvo milagroso. En verdad este creo que no lo necesitábamos porque necesitábamos solo tres pero bueno yo os lo enseño para que lo consigáis. Y aquí va a haber otro charizard un alarido parece ser que está fuera de sí me pregunto qué habrá ocurrido has puesto tres polvos milagrosos sobre la cabeza del charizard ¿qué? ¿dónde estoy? ¿quién eres? ¿he estado aquí todo el día? Esto es inaceptable tengo muchísimo que hacer y nos desbloquea esta parte ¿cómo ha podido nuestro guardia dejar pasar a ese Pokémon? ¡Ah! parece que tengo que mejorar mi aparato de control mental para que sea perfecto científico número 13 quiere luchar cadabra hostia lo malo es que tengo 15 PS vale pero soy más rápido lo malo es eso que estoy un poquito jodido fuera el cadabra fácil 496 y tiene un coffin vale aquí lo bueno es que coffin tipo gas es débil a los movimientos de tipo fuego así que súper efectivo y nos lo cargamos fácil hasta luego 414 y listo y científico número 13 perdido ¿no me queda un Pokémon? ¡No puede ser! ¿qué criatura tan molesta? suena la música de la guarida roque de Pueblo Kaoa incluso con lo científico suena la canción del Team Rocket otro buen sujeto de prueba científico número 7 quiere luchar con Dito vale a ver con Dito hay que tener cuidado vamos a hacerle el mayor daño posible con Rueda Fuego antes de que se transforme ya que tenemos el Mar Llama aprovechamos 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 vale nos lo cargamos perfecto 261 he derrotado a científico solo quería capturarte para ayudarte a mejorar tus habilidades si solo pudieras comprender que hacemos y por aquí tenemos bueno por aquí no hay nada pero aquí tenemos un Totodile wow lo has conseguido sin embargo no estoy seguro de querer volver junto a mi dueña ella es muy pesada pero que muy pesada espera te has encontrado con un Charizard que elevaron el coco no voy a correr el mismo riesgo salgamos de aquí oh te he echado mucho de menos mi pequeño Totodile muchas gracias oh si quieres desafiarme ven a mi gimnasio en Ciudad Laurel vale pues eso aunque ya tenemos libre el gimnasio vamos a hacer excavar con este y huimos de aquí y vámonos para el el gimnasio sigue sin entender por qué los Pokémon siguen desapareciendo en verdad ¿qué Pokémon tenías tú? un Simx tampoco he encontrado ningún Simx por ahí sabes pero bueno el caso es que ya hemos pasado lo del bosque así que en verdad llevamos muy poquito tiempo llevamos muy poquito tiempo ha sido bastante rápido así que yo creo que me va a dar tiempo a hacer el el gimnasio además como ya luchamos con un entrenador en el capítulo anterior del gimnasio nos va a dar tiempo la verdad así que vamos a venir por aquí usamos corte y vamos a enfrentarnos al gimnasio vale voy a quitar bueno ya los he entrenado a todos hasta el nivel 25 de todas formas este gimnasio es de tipo hada así que vamos a poner a Mami en la primera y todos los demás pues los voy entrenando así vale con esta ya luchamos en el capítulo anterior recordad tenía un Maril y un Maguire vale en fin lo que sea un combate que suerte tienes animadora Nicole quiere luchar y envía a Jigglypuff pues Mami le vamos a hacer residuos super efectivo contra el Jigglypuff y no lo cargamos vale fácil muy fácil 309 y tienes a Ralts espero que no sea más rápido nivel 19 vale soy yo más rápido perfecto pues lo hacemos residuos y para su casita 285 y subimos al nivel 25 perfecto Mami quiere aprender Psicorayo pues sí como que sí que te lo voy a poner la verdad te voy a quitar ácido y ya tengo residuos en verdad así que Psicorayo me gusta y va a sacar a Togetic pues Togetic se va a llegar a otros residuos que es super efectivo y mmm picotazo vale cuánto me das tú de experiencia porque tú este me tiene que dar bastante Togetic no sé cuánto me dará pero yo creo que me tiene que dar bastante fuera 487 pues tampoco tanto animador alicor ha perdido has quemado este puente para siempre tu reputación se irá al traste gracias por encontrar a mi dulce y pequeño Totodile luego voy a maquillarlo para que esté hermoso y poder abrazarlo todo el día como para no ser pesado oh claro quieres mi medalla vale está bien vamos a ello soy Brooklyn y entreno Pokémon del tipo Hada son tan adorables que simplemente no puedo resistir su encanto en verdad Totodile no es de tipo Hada pero bueno Brooklyn quiere luchar tiene pintada animadora Liden Brooklyn quiere luchar con Jigglypuff vale pues vamos a enfrentarnos con residuos que se hace fácil si de un golpe perfecto la verdad es que un gimnasio tipo Hada pues bueno tampoco aunque bueno si tienes a si tienes a Magwile si que me puede no me acuerdo si tenía Magwile o no pero si que me puede meter en problemas pues fuera este es bastante facilito 273 y me envías a Wigglytuff vale Wigglytuff con residuos vamos a ir bien con residuos vamos a ir muy bien vale lo envenenamos fue herido por el veneno vale y otros residuos vale y al final también bastante facilito este gimnasio mira que en la otra partida me costaron bastante que bueno los tres primeros en verdad fueron fácil se iba complicando ya después y 559 que no sube pero bueno se queda ahí vale 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 así que me has ganado de acuerdo toma esta chapa de metal se ha enfadado ya no es ni medalla medalla encanto pues por alguna razón la medalla encanto hará que tus Pokémon puedan usar fuerza fuera del combate además como soy un ángel también te daré esto MT45 que creo que era atracción si me disculpa tengo que hacer que mi dulce y adorable todo él se pruebe algunos vestidos madre mía que coñazo todo el día es atracción sí es atracción paso vamos a irnos de aquí y vamos a salir el Totodile Totodile se ha unido al equipo huye directamente dar un mote al Totodile que ha recibido pues sí vamos a ponerle un mote ya que estamos por aquí vale pues Josué Alberto quiere que le ponga tocino a un Pokémon así que vamos a ponerle tocino un Totodile que se llama tocino fue enviado al PC débil vale se llama PC débil ya aquí en este juego pues bueno al final 20 minutitos incluso con el gimnasio ah que por cierto no he ido bueno ahora voy y os lo enseño os quiero enseñar al Totodile la verdad es que un Totodile le está muy bien porque en este juego ya sí que hay diferencia físico especial y en todo en verdad en Pokémon Oro, Plata y Cristal que en su generación es bastante malo voy a mover para enseñaroslo es bastante malo porque es especial o sea los movimientos tipo agua son especiales y él es físico entonces en las ediciones originales es bastante malo pero en esta pues sería bastante bueno de hecho Totodile es el Pokémon de agua que tuve en mi serie en la que fui jugando no serie o sea en la que fui jugando tiene una alba de aranja equipada y tiene garra metal, furia pistola de agua y malicioso la verdad es que está bastante bien pero bueno prefiero tener a Zumarrill que nunca lo he tenido es que esto era un Pikachu me salió no sé Blasito se llama tenemos aquí al Pikachu y también me salió un Jigglypuff que lo he capturado y le he puesto María de mote así que está bastante bien y bueno Janko que ya sí que lo conocemos así que está guay por aquí todos estos ahí no los voy a tener en el equipo pero bueno si venimos ahora aquí al gimnasio de nuevo si venimos al gimnasio de nuevo oh diantres otra vez no porque se ha escapado y está aquí dice mi Totodile ha desaparecido de nuevo ¿cómo? ¿cómo que no vas a ayudarme a buscarlo? ¡fuera! como que no porque lo tengo yo ¡jajaja! ¡me voy corriendo que no se pilla! ¡que no se entere! pues tenemos a Totodile es nuestro ¿vale? la verdad es que es un nuevo en Pokémon para hacerlo pero bueno prefiero tener a Zumarrill que nunca lo he tenido y además es el tipo Ada o sea que me viene bastante bien así que está guay pues nada chicos yo lo voy a dejar por aquí ya sí que tenemos libre el acceso a la cueva mágica ya se ha quitado el viejito de ahí pero eso ya lo veremos en el siguiente capítulo ¿vale? en el siguiente ya nos metemos ahí en la cueva esa cueva es bastante difícil voy a tener que mirar una guía para poder hacer para que vosotros lo podáis usar también a modo de guía pero lo necesito porque ahí hay que hacer una liada pero súper gorda así que bueno en el siguiente capítulo os lo enseñaré espero que os haya gustado un like para apoyar la serie que ya sabéis que te ayuda muchísimo recordad que abajo tenéis el botón de suscribiros para estar al tanto de todas mis novedades y también tenéis el botón de unirse para ser miembros del canal que aparte de ayudarme a mí muchísimo a vosotros os va a dar una serie de ventajas que está muy bien le podéis echar un vistacillo si queréis y nada más por mi parte así que nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer! ¡Serval San! ¡Él será un youtuber fiel! ¡Si te suscribes a él! ¡Serval San! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer!